Me encuentro con Lina María Montoya Martínez, ella es una de las protagonistas del libro Historias de negocios altamente inspiradoras y hoy nos va a contar un montón de consejos que tiene para los emprendedores y empresarios de Colombia. Lina María, con la bienvenida cuéntanos por qué monetizar los hobbies. Vianet, desde ya muchas gracias por la invitación. Bueno, les cuento que monetizar un hobby es lo mejor que puede hacer cualquier ser humano porque cuando uno monetiza el hobby, uno está haciendo lo que le gusta y está entretenido y no está trabajando. Estamos entretenidos haciendo lo que nos gusta. Lina, ahora cuéntanos por qué para ti son tan importantes las alianzas estratégicas. Bueno, las alianzas estratégicas es la palabra del siglo para mí, porque las sociedades están mandadas a recoger. Cuando uno hace una alianza estratégica con alguien, ese alguien va a hacer lo que le gusta y uno también. Entonces va a ser una unión a dar un servicio o a vender un producto. Entonces eso es lo que tenemos que hacer. Cuando se hace una alianza estratégica, estamos unificando un servicio para alguien o para una empresa. Lina, ¿por qué una empresa debe ser pensada a gran escala? Bueno, Vianet, la economía en escala me parece que es una estrategia que yo recomiendo a los emprendedores porque de esta manera van a ser longevos en el tiempo y van a poder seguir con sus negocios. Cuando uno involucra la economía en escala en los negocios, todo es un éxito. Y ahora cuéntanos por qué tú siempre hablas de desarrollar el espíritu investigativo. Bueno, yo recomiendo el espíritu investigativo, me parece que es algo genial porque cuando uno investiga, está estudiando y cuando uno estudia o está en ese proceso de investigar, es donde la creatividad fluye. Si las personas no investigan, si las personas no leen, si no ven televisión o están en este tema de las redes sociales, donde vemos de todo, ahí es donde cada vez las personas se vuelven más creativas y donde los negocios van a surgir cada día más. Y ahora cuéntanos por qué decidiste ser empresaria en el sector del turismo. Bueno, yo decidí estar en el mundo del turismo porque yo tengo como hobby viajar. Entonces, siempre he viajado hace mucho tiempo y quiero seguir haciéndolo. Y cuando empecé a estar en diferentes partes del mundo, aunque me falta mucho todavía, pensé, yo dije, qué rico tener un hotel, pero a gusto mío y que huela bien rico. Y ahí fue donde nació Aromax, porque uno va a muchos hoteles, unos huelen muy rico, pero en las partes sociales. Yo qué hice, cada habitación le di un aroma particular y le di una enseñanza para que cada persona que llegue al hotel viva una experiencia. Entonces, eso fue lo que hice y estoy muy contenta de haber hecho ese proyecto. Y de esa manera combiné la aromaterapia con la cromoterapia, que es el estudio del color. Al juntar estas dos disciplinas, creamos o creé Aromax y de esa manera ya llevamos 10 años en el mercado y queremos seguir proyectarnos ante el mundo. Eso es lo que yo quiero, lo que es mi misión de vida y yo sé que lo voy a lograr. Lina, muchísimas gracias, supremamente valiosa toda esta información que nos das. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!